Música 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 El sol ya se están animando viejo El pantalas comienza Le digo, ¿quién está la invitación? Juan Fernando, para el gozo, para el gozo viejo A ver si es pa' acá, pa' acá va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida A ver si es pa' acá, va a ir su vida Música 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 Y ahora viene la cosa final Qué bonita el cojo se mirará cuando se salga a pasear Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Con su vestido de seda y su blanca honor de azucar Música 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 Música